El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, hizo un llamado a la ciudadanía a captar las órdenes dispuestas por el gobierno nacional a propósito de esta emergencia del coronavirus. Además, informó que el gobierno se propone poner en práctica acciones para poder ayudar a los más vulnerables. ¿Por qué no se puede parar el transporte interno de la ciudad? Realmente, porque aquí en Quito, por ejemplo, necesitamos que quienes proveen de cloro al sistema de agua potable lleguen con el cloro. Son ciudadanos que trabajan en alguna empresa proveedora, que tal vez no tienen un transporte privado, pero toda la ciudad de Quito necesita que el agua de Quito esté a calidad, porque si no se van a enfermar en su casa de otra cosa, no de coronavirus, se van a morir de diarrea, deshidratados. Necesitamos que los funcionarios municipales recojan la basura, porque si no vamos a tener otra crisis sanitaria. Necesitamos que las personas que trabajan en el sistema de salud lleguen a los hospitales. Necesitamos que quienes trabajan en el sistema de alimentación, los agricultores, los productores de víveres o de servicios relacionados con la higiene o el aseo personal, puedan trabajar. Eso no lo podemos parar. Y para ello necesitamos, es obligatorio, es necesario, que ciertas cosas sigan operando. Sabemos que va a ser difícil. Hay familias que viven del día a día, muchas en el Ecuador, millones. Estamos diseñando estrategias claras para llevarles víveres a sus casas, de forma gratuita, sobre todo a los grupos económicos más vulnerables. Para los demás, para la clase media, hemos ya dado medidas que ustedes conocen. El no corte de servicios básicos como agua potable y electricidad por falta de pago en estos días. Gracias.